que deposites en cada urna corresponda al puesto que estás eligiendo la verdad regresamos las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad la entrevista así sucede bueno muchas gracias gracias la silla termina con cuarenta y seis minutos de este jueves veintiocho de junio del dos mil dieciocho ya terminaron las campañas nos vamos a preparar en estos tres días digo nos vamos a preparar para que el proceso electoral del próximo domingo uno de julio realmente como ciudadanos podamos emitir reitero nuestro voto en plena y absoluta libertad en plena y absoluta responsabilidad pero también con la convicción ciudadana de que esto es un evento eminentemente de los ciudadanos para los ciudadanos me decía Gerardo el arquitecto Gerardo Romero Altamirano van a ser los vecinos es el vecino de enfrente además quien te va a entregar tu boleta quien va a estar en las urnas quien van a ser los funcionarios de casilla que fueron además insaculados en su tiempo y en su momento para poder cumplir con este proceso que es muy grande que es muy complejo más de veintitrés mil ochocientos ciudadanos aquí en Querétaro ochocientos treinta y dos ciudadanos estarán participando en las diferentes casillas electorales el próximo domingo y somos como usted y como yo el ciudadano es el panadero el herrero el taxista todos que sumaremos a esta misma causa está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a la licenciada María del Refugio García López y es vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral ¿Cómo está? Buenos días Muy buenos días muchísimas gracias por la invitación al contrario gracias por aceptar esta invitación y esta entrevista sobre todo para platicar con la gente porque tenemos que tener elementos básicos indispensables como ciudadanos para que podamos votar el próximo domingo ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué obligaciones tenemos los ciudadanos para que este próximo domingo podamos ejercer nuestro derecho a votar, licenciada? Pues sí, mira creo que básicamente el derecho digamos constitucional legal pero además que significa un derecho humano es el derecho a votar y de votar de manera libre de manera consciente de manera informada y también emitiendo un voto claro un voto preciso que no se preste a las interpretaciones como bien lo has dicho quienes van a integrar las mesas directivas de casillas son vecinos son familiares son amigos son personas que han sido doblemente insaculadas o es decir sorteadas capacitadas es profeso para estas actividades pero son personas digamos este comunes no son funcionarios del gobierno ni reciben un sueldo ni tienen nada ellos son ciudadanos como cualquiera de nosotros que les tocó a ellos nos pudo tocar a nosotros así es por eso estamos hablando de un doble sorteo un doble sorteo que fue con base en un mes del calendario con base en una letra del alfabeto y bueno a partir de ahí es que han sido capacitados no son funcionarios permanentes del Instituto Nacional Electoral de ninguna institución electoral y precisamente por ello creo que para generar esta cadena de confianza en donde somos copartícipes tanto partidos políticos autoridades electorales y ciudadanos todos tenemos que poner de nuestra parte y al emitir un voto claro esto les va a facilitar las actividades a los funcionarios y funcionarias de las mesas directivas de casilla para poderlos clasificar de manera correcta y obtener los resultados que cada partido que cada coalición o cada candidato obtuvo y de esta forma se les va a facilitar el trabajo porque recordemos que no es una ni dos elecciones son cinco elecciones en el caso de Querétaro tres elecciones federales dos elecciones locales que implica hacer el escrutín y cómputo de estas elecciones y por lo tanto claro que les va a llevar un poco más de tiempo y por supuesto que va a depender mucho la hora en que terminen para que nosotros podamos dar a conocer a través del programa de resultados electorales preliminares los resultados que se van obteniendo en estas casillas y que además en esta ocasión en esta elección por cierto van a estar en el mismo lugar se va a poder votar pues para presidente de la república senadores de la república diputados federales en las elecciones federales y en el mismo sitio con diferente obviamente boleta para presidentes municipales y para la integración del congreso local son las cinco elecciones en el caso de Querétaro hay estados de la república donde habrá seis porque van a decidir también van a elegir gobernador van a elegir gobernador así es cuántas casillas se van a instalar a qué horas van a ser las recomendaciones pero la gente me preguntaba hay posibilidad de que haya fraude en este próximo proceso primero si me dice cuántas casillas a qué horas van a abrir son dos mil seiscientos cuarenta y ocho casillas que se van a instalar en todo el territorio estatal estamos hablando de esas casillas de cuarenta y cuatro casillas especiales a partir de las siete treinta de la mañana ya los funcionarios de las mesas directivas de casilla van a acudir a los domicilios donde se van a ubicar para empezar a instalar la casilla pero la votación se va a recibir a partir de las ocho de la mañana ahora respecto a lo que tú te refieres de fraude pues bueno para empezar esa figura como tal no está en ninguno de los ordenamientos electorales creo que no se puede hablar de tal de tales de situación sin embargo vuelvo a insistir la elección depende no solamente de las autoridades electorales depende de los partidos depende de los ciudadanos y creo que todos dentro de nuestra propia trinchera que nos toca actuar que nos toca realizar una serie de actividades o ejercer una serie de facultades creo que tenemos que cuidar la elección creo que todos y cada una de los que tenemos derecho a votar debemos de cuidar nuestro voto de votar de manera libre y no permitir que nadie nos coaccione para votar por determinado partido o candidato quiero regresar nada más antes porque son temas que usted toca interesantes de licenciada María del Refugio García López vocal ejecutiva del INE pero preguntarle a las siete de la mañana ya estarán los funcionarios de casilla para la instalación de la casilla que abre a las ocho de la mañana muchos ciudadanos son las ocho cinco y todavía no las ocho y media y todavía no abren la casilla se me hace que haya algo turio algo raro claro no pero yo creo que hay que tener confianza y hay que tener también paciencia recordemos que y quiero insistir mucho en esta parte que lo he comentado con algunos otros medios son ciudadanos ciudadanos vecinos familiares que quizás no tengan la pericia porque reciben una capacitación basta y suficiente para hacer la actividad pero finalmente pues para algunos es la primera vez para algunos ya han tenido experiencia pero siempre es el nervio siempre es este pues digamos a veces hasta la presión que se siente desde instalar la casilla entonces yo sí le pido a toda la ciudadanía en general que seamos pacientes que seamos conscientes y que seamos tolerantes para que esta jornada electoral corra con completa tranquilidad con completa paz de tal forma que este pues no generemos más complejidades de lo que por sí ya es complejo el propio la propia elección ya están integradas las dos mil seiscientas cuarenta y ocho casillas ya saben quién es el presidente el secretario los escrutadores que son los ciudadanos así es estamos hablando de veintitrés mil ochocientos treinta y dos ciudadanas y ciudadanos que fueron seleccionados para integrar las mesas directivas de casilla me decían a mí oye que la que se borra ya ve que en las redes sociales también de repente nos dejamos llevar por una serie de informaciones falsas fake news que yo no les llamo noticias falsas sino falseadas con alguna intención a veces hasta perversa pero pero decirle que que se borra el lápiz que si podemos llevar nuestro propio marcador o si ese lápiz realmente no tiene la calidad que tiene que tener para que no se borren los votos mire mire la verdad es que yo no pensaría en borrar los votos y en qué momento quién lo va a hacer sí sí estamos en un proceso electoral en una elección donde tenemos ojos de todo mundo de representantes de observadores vamos a tener este también la observación de visitantes extranjeros de los propios ciudadanos entonces quién va a permitir que más que alguien haga algo indebido respecto de algún voto que ha sido depositado en la propia urna además esta cuestión del crayón que si se borra bueno finalmente son materiales que fueron aprobados que fueron probados además los materiales en cuanto a su efectividad y no hay manera incluso de en primer lugar de tener un tiempo para ver quién lo va a borrar y en segundo lugar no se borra y además vamos y marcamos con la intención de que nuestro vote cuente no con la intención de que medio cuente verdad o que se pueda borrar yo creo que yo si tengo la firme convicción y sé por quién voy a ir a votar voto con el crayón que está disponiendo el Instituto Nacional Electoral pero además marco bien de tal forma dijimos que sea un voto claro que no se preste a otras interpretaciones porque confunde a nuestro funcionariado para poder realizar el escrutinio y computación entonces no hay forma de poderlo borrar y si en un momento dado alguien intenta borrarlo se rompe y además se rompe la boleta pues es un voto que se anula entonces yo también le pido a la ciudadanía que tenga confianza en la efectividad de nuestro crayón porque no está prohibido que lleven su propio marcador pero también es cierto que el Instituto Nacional Electoral ha cuidado mucho digamos la efectividad del crayón y de tal forma que sea desecado rápido porque en el momento que se dobla podría marcar otro recuadro y entonces confunde al funcionario y puede decir bueno pues aquí hay dos marcas entonces y además si son dos marcas de dos partidos que no están coaligados pues es un voto nulo luego entonces si nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía no pues lleve su pluma no está prohibido lleve su pluma su crayón alguien lleva algún marcador que no es desecado rápido dobla la boleta y bueno pues ya el voto ya se han hecho entonces creo que hay que tener confianza todos creo que formamos parte de esta cadena de confianza todos tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que cuidar la elección el crayón no se borra y si se borrara pregunto yo quién lo va a hacer en qué momento lo va a hacer si tenemos la vista de todos y de todos en la elección ustedes ya realizaron algún simulacro con quienes van a ser funcionarios de casilla sí por supuesto se han realizado diversos simulacros para este que los funcionarios y funcionarias puedan tener un conocimiento más significativo de lo que van a hacer pero además el instituto nacional electoral ha elaborado una serie de infografías donde de manera clara y muy precisa le va diciendo al funcionario o funcionaria qué es lo que va a realizar incluso tenemos también algunos como quitadudas donde viene las actividades claras y precisas de lo que va a realizar el secretario el presidente eso está disponible en alguna página donde lo podemos consultar bueno está digamos toda esta información en la página del instituto nacional electoral de manera muy general porque ya de manera específica el instituto nacional electoral mandó a imprimir todos estos digamos como quitadudas que se le va a entregar a cada funcionario para que incluso vaya palomeando sí, sí, sí como un glosario como un glosario exacto como un checklist exacto como una bitácora exacto efectivamente y creo que eso le va a servir mucho a nuestros ciudadanos y ciudadanas para que tengan más confianza de lo que van a hacer y en qué momento lo van a hacer creo que tengo que hacer una pausa creo que tengo que hacer una pausa me deja hacer una pausa y concluimos porque está el tema de la compra de votos está el tema del uso del teléfono celular en la casilla electoral está el tema de cómo vamos a hacer las denuncias de los ciudadanos y qué podría ser una denuncia por eso yo hablaba de derechos y obligaciones de los ciudadanos le parece que regresando de la pausa son las 7.58 de la mañana hacemos una pausa regreso enseguida con más las denuncias y y y o Gracias por ver el video. Vivo en Querétaro y soy tolerante. A mí me gusta participar. Yo practico el diálogo. Yo respeto a las y los demás. En Querétaro nos tratamos con igualdad. Ahora es tu turno. Tu participación hace la democracia. Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Instituto Electoral de Querétaro. Instituto Electoral de Querétaro. Instituto Electoral de Querétaro. Bueno, a las ocho de la mañana con dos minutos seguimos platicando con la licenciada María del Refugio García López creo que amerita la situación esta es la elección más grande son dieciocho mil cargos de elección popular que se estarán definiendo el próximo domingo a nivel nacional se dice, lo señalaba también el presidente de la República Enrique Peña Nieto el proceso electoral más grande tal vez el más competido tal vez el más difícil en buena parte para los mexicanos porque la decisión que vayamos a tomar el próximo domingo será trascendental para los próximos años en la historia de nuestro país y luego también que requiere de la confianza en las mismas instituciones para que como ciudadanos podamos realmente hacer lo que tenemos que hacer en este proceso que nos toca cuidar, vigilar, denunciar en caso de que haya alguna irregularidad a los mismos ciudadanos hablábamos de compra de votos hablábamos del uso del teléfono celular ¿por qué no se prohíbe el uso del teléfono celular, licenciada, en esta elección? Bueno, es que no está establecido en las leyes para empezar digamos no es un impedimento para que alguien pueda ir a emitir su voto pero también es cierto que a lo que vamos a la casilla es a votar creo que no vamos a hablar por teléfono creo que ya sabemos claramente por quién vamos a votar tenemos ya definida cuál es nuestra opción para emitir nuestro voto y creo que pues no somos unas cuantas personas las que vamos a ir a votar somos muchas personas las que vamos a ir a emitir nuestro voto y en consecuencia bueno pues lo que queremos es que inmediatamente de que tomen la boleta, de que tomen el crayón pues emitan su voto para que le podamos dar la oportunidad a los siguientes ciudadanos para que puedan hacer lo mismo ¿Qué pasa si hay alguien que advierte, cree que hay alguna situación? y por eso yo hablaba de los derechos y de las obligaciones y de repente alguien está hablando por teléfono y alguien empieza a sospechar el sospechosismo este señor o alguien le toma una foto a su boleta electoral este va a vender su voto a alguien y empiezan las denuncias ¿Qué hay que hacer o qué tenemos que hacer? Bueno mire, si alguien se percata de algún hecho o de alguna conducta que pudiera atentar contra la legalidad de la propia elección creo que todos estamos en la obligación de denunciarlo porque vuelvo a repetir todos somos corresponsables del cuidado de esta elección y bueno, insisto, asegurarnos si es una conducta que atenta contra el normal desarrollo de la votación creo que hay que denunciarlo y van a estar, digamos, la FEPADE la propia Fiscalía del Estado y diversas, digamos, autoridades con la finalidad de que puedan tomar su denuncia para que se realicen las investigaciones finalmente cuando alguien va a denunciar estamos hablando de la probable comisión de algún delito mismo que inmediatamente cuando se hace del conocimiento de la autoridad se empiezan las investigaciones para determinar si efectivamente hay elementos suficientes que acrediten la posible comisión de un delito ¿Hay algún número telefónico que nos pueda proporcionar? que es el 01-800-833-833-7233 que ese es el de FEPADE la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales así es, a donde pueden hacer su denuncia ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo dice FEPADE? FEPADE 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 Observadores internacionales también va a haber en Querétaro Bueno, tenemos en todo el país Ajá, este, son más de doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y dos visitantes internacionales en Querétaro? No, en Querétaro no, a nivel nacional, pero en un momento dado también ellos portarán su identificación como visitador se puede hacer la compra de votos, compra de votos a carrer de electores o de votantes me preguntan, bueno, no se puede, pues lógicamente comprar el voto, pues sabemos que es una presión, es una presión una coacción a una persona para que vote por determinado a opción política, pues eso invariablemente es constitutivo de un delito y se tendrá que hacer la denuncia. Van a participar notarios, le comentaba yo también hace ratito, también en Querétaro Bueno, todos los notarios en términos de lo que establece la ley tienen que estar abiertos a sus oficinas para que en un momento dado por alguna solicitud de algún representante de algún ciudadano, de las propias autoridades electorales, coadyuven para tomar digamos conocimiento de los hechos que están denunciando quienes lo están solicitando Hubiera una reunión recientemente con el secretario general de gobierno, Juan Martín Granados Torres estuvo también el representante del Instituto Electoral del Estado de Querétaro de los dieciocho municipios de gobierno del Estado ¿Cuál es la tónica? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la recomendación que hacen las autoridades para que este proceso del uno de julio sea un proceso? No, pues mire, básicamente por supuesto que ellos están al pendiente de toda la seguridad por supuesto que no va a haber seguridad para cada casilla va a haber un monitoreo va a haber un acompañamiento van a estar al pendiente por cualquier situación de alerta que se pudiera hacer para que ellos puedan en un momento dado apoyarnos por supuesto tener una comunicación ágil, precisa respecto de lo que es de los hechos que están aconteciendo para que en un momento dado podamos prevenir y podamos contar con el apoyo pero básicamente pues el apoyo de las autoridades estatales en materia de seguridad para que esta elección se lleve en completa tranquilidad Me dice un ciudadano yo veo algo irregular alguien entra con una camiseta de un partido político alguien lo intenta pues desalojar ¿Hay alguna confrontación? ¿Puedo tomar fotos? ¿Puedo tomar videos? ¿Si llamo a alguna autoridad y tardan en llegar ¿Qué debo hacer? Bueno, mire yo creo que ante todo pues si el presidente de la mesa directiva es que en un momento dado a la casilla no puede entrar Es la autoridad Exacto, es la autoridad y que si alguien entra con propaganda política pues le va a tener que pedir que se retire que retire la propaganda que retire esa propaganda que está promoviendo algún candidato para que pueda ir y ejercer su voto Su voto ¿Cuántos ciudadanos vamos a ejercer? ¿Cuántos estamos en la lista nominal? Estamos hablando de un millón déjeme darle el dato preciso porque luego este un millón quinientos ochenta y dos mil novecientos cincuenta y tres ciudadanas y ciudadanas en Querétaro que vamos a votar el próximo primero de El próximo primero de julio y que ejerceremos este derecho reiteramos también en este mecanismo que es efectivamente de los mismos de los mismos ciudadanos finalmente ya nos dijo el número telefónico para la FEPADE hay algún otro número porque están los resultados electorales después de las seis de la tarde que se cierran las casillas ¿a qué horas van a comenzar a fluir los resultados? y también me están preguntando si habrá conteo rápido o no en Querétaro supuesto que va a haber conteo rápido a nivel nacional estamos hablando de siete mil setecientas casillas a nivel nacional todavía estamos por saber a nosotros a más tardar el día sábado treinta nos van a informar de cuáles son estas casillas que van a entrar este como muestra para el conteo rápido estamos hablando no de resultados definitivos estamos hablando de estimaciones estadísticas tendencias que nos van a dar a conocer las tendencias en cuanto a digamos los resultados de esta elección y que también nos van a dar a conocer el porcentaje de participación en las elecciones pero vuelvo a insistir son tendencias porque estamos obteniendo los resultados de unas casillas o de la selección de unas casillas que van a formar parte de esta muestra también tenemos el programa de resultados electorales preliminares tú decías a las seis de la tarde se cierra la votación sí pero no olvidemos que después de las seis de la tarde hay actividades que tienen que hacer los funcionarios de casilla consistentes pues en la clasificación en contar los votos en llenar las actas ese es un proceso exacto y no estamos hablando de una ni dos elecciones estamos hablando de cinco elecciones y por lo tanto va a llevar su tiempo una vez que se tengan digamos la primera elección que van a contabilizar va a ser la de presidente por eso de ahí nosotros vamos a tomar la información a través de nuestro capacitador asistente electoral para que pueda transmitirla y de esa manera poder dar a conocer a partir de las once de la noche por parte de nuestro consejero presidente los las tendencias con base en estas estimaciones estadísticas dos preguntas me dice Iván Álvarez me dice le puedo preguntar dónde están las casillas especiales y en las casillas especiales vamos a poder votar por diputado local presidente municipal o por presidente de la república o por qué cosas vamos a poder votar en las casillas especiales licenciada las direcciones bueno déjeme déjeme decirle que con relación no 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 con que me diga una dirección digamos ahí donde están las casillas de las cuarenta y cuatro casillas especiales que habrá son son diferentes casillas especiales que que tenemos son cuarenta y cuatro aquí en el estado de Querétaro tenemos dos distritos electorales federales vamos a tener en realidad veinte casillas diez por el distrito cuatro diez por el distrito tres en el caso del municipio del distrito cinco con cabecera en el pueblito de Corregidora vamos a tener nueve casillas especiales en el caso de San Juan de Río diez casillas especiales en el caso del distrito uno únicamente cinco casillas especiales quienes pueden votar hace un momento tú lo comentabas creo que si estamos dentro de nuestra colonia dentro de nuestro municipio acudamos a votar a donde nos corresponde porque la casilla especial nada más tiene sietecientas cincuenta boletas pero además dependiendo del domicilio de la credencial vamos a poder votar por determinadas elecciones por supuesto que quienes estén fuera de más bien fuera de su domicilio y estén en cualquier parte de la república podrán podrán votar definitivamente por presidente de la república por senador del principio de representación proporcional pero si están fuera de su estado no pueden votar por senador si están fuera de su distrito no pueden votar por el diputado de su distrito aquí en Querétaro que son de otros estados de la república nada más podrán votar en esta casilla especial por presidente de la república así es todos los que estén en cualquier lugar pueden votar de entrada por dos elecciones presidente y senador por el principio de representación proporcional no tengo mi domicilio en Tolimán no me voy a ir a votar a Tolimán no puedo estoy trabajando claro claro por supuesto hay hasta una disposición y por eso son en domingo para que la gente pueda dedicar el día para ir a votar por supuesto pero si no pudiera si puede votar una casilla especial sí claro por supuesto pero nada más hay por senador en todo caso en el caso de Tolimán a ver en el caso de Tolimán estamos en Querétaro va a poder votar por presidente por senador de mayoría y de representación proporcional por diputados de representación proporcional pero quizás por diputados locales ni federales va a poder votar porque está fuera de su domicilio correcto está en otro distrito Tolimán está en el distrito 1 si está en Querétaro es el distrito 3 o el distrito 4 no va a poder elegir diputado por mayoría el municipio del marqués le toca al distrito 5 el distrito 5 imagínese si está en Querétaro pues no está no hay grandes distancias puede ir y votar en el marqués este aquí sí tiene esa posibilidad pero si viene de Tolimán pues ahí no hay esa posibilidad hay muchas cosas creo que recordemos que en el propio casilla especial tenemos un equipo de cómputo donde con la credencial de elector vamos a poder ingresar la información que nos pide el sistema para que el propio sistema nos arroje por qué elecciones va a poder votar el ciudadano o ciudadana que acuda a una casilla especial me dice a continuación me dice Teresina Teresita Hernández dice también bueno sobre otras temas sobre otras cosas que estoy revisando ahí por lo menos bueno ahí está el mensaje el comentario una gran responsabilidad ciudadana ojalá que sea decían también las autoridades una fiesta democrática una fiesta de los ciudadanos plena y absoluta responsabilidad mi mamá es una mujer de ochenta y dos años y que decía ella empezó a votar en el cincuenta y cinco más o menos más menos porque antes no votaban ni siquiera votan las mujeres le decía oye mamá si yo te digo por quién votas me dice no tú no me vas a decir a mí por quién voy a votar yo sé por quién voy a votar mi voto es mío mi voto es secreto y yo sabré qué puedo hacer en la urna ese día de la elección sí yo creo que es muestra de responsabilidad de compromiso pero sobre todo de convicciones licenciada María del Refugio García López vocal ejecutivo de línea mucha chamba mucha tarea muchas responsabilidades le agradezco todas las gentilezas las consideraciones y estaremos siempre también si me lo permite es invitar a toda la ciudadanía para que acuda a votar el próximo primero de julio de manera libre de manera informada pero sobre todo emitiendo un voto claro para facilitar las tareas de nuestro funcionariado que va a estar recibiendo la votación como siempre muchas gracias otra vez licenciada a través de así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad Estéreo Cristal ciento uno punto uno de la frecuencia modulada ocho veintiuno de la mañana una pausa regreso enseguida con más